Buenos días, buenas tardes. Buenas noches mientes pinoleras. Estamos en otro vídeo más desde el parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Aquí estamos en el área donde se practica y se juega el tenis una instalación muy bonita aquí en el Luis Alfonso. Ya saben por qué somos el canal Pino Leal 505. Activen la campanita para que leen todas las notificaciones y no se pierda pues ningún contenido que publicamos en esta plataforma de youtube y no se olviden de darle like al vídeo para que youtube me lo pueda recomendar más personas. Entonces hoy se mira palmado porque un poco vacío bastante vacío por lo que hoy es jueves 4 de abril. Bueno y también saben que ya pasó la semana santa y la gente fueron a la playa por lo que pudieron ir y están esperando el pago del medio abril para porque hoy están palmados algunos la mayoría después de las vacaciones de semana santa. Entonces aquí es un lugar muy bonito un espacio muy muy bonito un espacio de recreación muy bonito la verdad que a mí me gusta este lugar me encanta me fascina ya nos canto los chocoyos entonces aquí estamos pues desde el Luis Alfonso Velázquez Flores venimos aquí un pues un día jueves 4 de abril por lo general aquí en esto en este lugar aquí se llena los fines de semana por lo menos los viernes sábado domingo bueno antes aquí no sé si todavía está funcionando por aquí pasaba un tren un tren un trencito pero ya no lo miro sólo están los rieles el área más bonitos el área más bonita que a mí me gusta y aquí el área aquí donde están las piscinas y aquí uno no se puede se puede andar en una un botecito que uno anda dando pedal ya está en la taquilla donde se compra obviamente para entrar a los juegos ya sean para los niños y aquí en esos botecitos un botecito ahí ya tenemos la carretera norte esto vale en 40 cordobas para andar ahí en esos botecitos uno anda ahí dando peda anda divertiendo y a la misma vez anda haciendo un poco de ejercicio porque anda pedaleando para que el bote funcione bueno aquí en este sector hay un anfiteatro un anfiteatro bueno lamentablemente cuando vengo nunca tengo la oportunidad de observar esta cosa que se viene aquí en el medio es una fuente luminosa que con una música que suena va cambiando ahí el ritmo de la fuente pero pero lastimosamente pues nunca las veces que las tres veces que he venido con esta a este lugar lamentablemente pues nunca puedo encontrar encendida esa fuente quisiera verlo para que usted también pueda apreciar por medio de este video pero no se puede porque nunca la encuentro nunca nunca llego el tiempo en el momento exacto fue cuando encienden esa fuente bueno esto cuando se inauguró aquí era una fuente donde caía y da la vuelta a la a la piscina al lago artificial esto es una tanqueta aquí aquí llegamos al área del anfiteatro aquí llegamos al área del anfiteatro aquí están las gradas miren y aquí hacen actividades culturales y aquí hacen actividades culturales las piscinas pero uno tiene que ir a la taquillera que está allá esa es la taquillera uno compra la entrada para poder andar en este tipo de botes de lancha pero pero ahí es ya con ya en pareja para que se la haga más fácil entonces entonces esta es una fuente que le dije y va dando la vuelta al lago artificial y aquí desemboca en este mira y va a ver desembocando bueno aquí ya nos vamos despidiendo de esta serie pero en la próxima lo vamos a ver en el en el Salvador Allende la próxima serie va a ser en el Salvador Allende para que ustedes vean pues el ambiente que se que hay ahí en los fines de semana porque siempre que he ido visitando ese lugar ha sido días de de semana como hoy porque es un día de semana por eso se viene un poco vacío pero los fines de semana siempre aquí se mantiene lleno o sea si esta miren vamos a averiguar voy a preguntar muy bien que día encienden esta fuente y a que hora más o menos la encienden para poder venir un día un día de eso y grabarlo pues para que ustedes puedan ver la fuente que bonito como se pone bueno mi gente espero que les haya gustado estos cuatro videos estas cuatro series grabado aquí en Luis Alfonso Velázquez tres videos aquí en Luis Alfonso y un video el primer video que fue grabado aquí en el Plaza España bueno nos vemos pues ya está porque esto va a ser el canal Pino leo a los 505 conmigo